Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que estén muy bien, que Dios me los bendiga muchísimo a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este su canal informativo. El reino madurista se salió con las suyas. Liberaron a Ale Sab, testaferro de Nicolás Maduro Moros. Lo sacaron de la prisión. Fue trasladado a prisión domiciliaria en Cabo Verde. Está a un paso de escaparse. Esperemos a ver qué pasa con todo esto. Lograron por fin su objetivo. Estados Unidos está muy preocupado por todo esto. El mandatario de Colombia Iván Duque también, ya que en una ocasión dijo que lo mejor es que Sab se ha trasladado a territorio estadounidense y que así podrían atrapar a Nicolás. El diario El Tiempo informó que el empresario colombiano se encuentra en un lugar secreto. Nadie sabe dónde es. Está más que sospechoso. Posiblemente intente una fuga casi perfecta. Cabe mencionar que está fuertemente custodiado, pero no se confía mucho. Si lo sacaron de la cárcel, estas autoridades pueden estar vendiéndose, dejándole así una vía de escape. Hay que recordar que también se aprobó la extradición hacia la nación americana de Alex Sab. Washington está en su espera del cariñosamente llamado testaferro de Nicolás Maduro Moros, quien se encuentra detenido en la isla africana de Cabo Verde desde junio pasado. Les repito, fue trasladado a prisión domiciliaria. Está en el lado sur de la isla de Sal, donde fue detenido. Se llevó a ese lugar bajo una orden de liberación. Cabe señalar que también tiene un fuerte dispositivo de seguridad, informaron medios locales. Según ha señalado el diario colombiano El Tiempo, es un gran paso adelante para el madurismo. Bueno, esperemos saber cómo termina todo eso, si se escapa o si por fin será trasladado a la nación norteamericana, donde será juzgado por delitos de lavado de dinero y otros negocios ilícitos desde Venezuela a Turquía, Rusia e Irán. Bueno, nosotros estaremos orando por toda la nación de Venezuela. Dios me los bendiga muchísimo. Me despido en este momento. Nos estaremos encontrando en el próximo video informativo.